Continuando con más información, le comparto que el PRI denunció a Morena, y es este caso, el PRI denunció a Morena porque señala que están utilizando el fideicomiso para los damnificados del 19 de septiembre en las campañas, tanto a Presidente de la República como a Claudia Sheinbaum y a todos los delegados. Bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional denunció ante el Instituto Nacional Electoral a Morena por usar este fideicomiso privado llamado por los demás, creado por el partido para apoyar los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre en un esquema de financiamiento ilegal de campañas. Los representantes del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona y Mariana Benítez aseguraron que el fideicomiso fue creado por Morena para utilizarlo en apoyo a los damnificados y no con fines electorales. Ambos legisladores acusaron que por los demás, este fideicomiso que se titula así, aceptó aportaciones de entes prohibidos por la ley. Esto señalan para lavar dinero. Bueno, pero fíjese lo que son las cosas en la política. Esto sucede en la Ciudad de México, los denuncian, señalan, utilizaron el fideicomiso de los damnificados del 19, ya sé que era destinado para esas personas. Pero son los mismos PRIistas de la Ciudad de México quienes van a apoyar a Morena. Así está el asunto. Ayer, le comparto, a 10 días de que termine la elección, el presidente del PRI en Coyoacán, Pedro Adrián Chino Márquez, anunció que se unió junto con 25 mil seguidores a la campaña de María Rojo, quien es candidata de Coyoacán por la coalición Juntos Haremos Historia. Esta es que PRIistas se unen a la campaña de Morena en Coyoacán. Esto para frenar a la candidata del Frente, Barrales, y todos los candidatos a delegados. Señalaron que han visto un cacicazgo en Coyoacán por parte de los perredistas y es por eso que estos 25 mil PRIistas de Coyoacán se unen al movimiento, a la coalición. Juntos haremos historia que encabeza el partido Morena. Fíjense lo que son las cosas en la política. Por un lado, los acusan de que están agarrando dinero para su campaña del fideicomiso ilegalmente, el fideicomiso para los damnificados, y por el otro lado, les brindan un apoyo. Así son los PRIistas de la capital del país. Vamos a ver qué dice el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ante este apoyo a Morena, a 10 días de que llegue el 1 de julio y se decida quién van a ser nuestras próximas autoridades claves, tanto como los presidentes municipales, los diputados. Vamos a tener un nuevo Senado y además tendremos un nuevo presidente de la República. Otra cosa que se presentó también, usted tal vez ya vio este video en redes sociales y es que está circulando intensamente cómo morenistas se golpean entre ellos, así como lo escucha. Y es que en Pachuca, Hidalgo, lamentablemente se suscitó un conato de violencia. Juvenes, presuntamente integrantes de un grupo universitario Hidalgo, pues se confrontaron con integrantes del Movimiento Regeneración Nacional. El grupo Universidad Hidalgo era PRIista hasta hace algunos días y ahora se unió a Andrés Manuel López Obrador. Pidieron calma, pidió Andrés Manuel López Obrador que no se cayera en provocaciones ni en violencia y que se aceptara a los exmilitantes del PRI y al grupo universitario Hidalgo. De acuerdo con morenistas de Hidalgo, ambos grupos solo buscan posiciones y candidaturas para particulares y no un beneficio para el pueblo. Así las confrontaciones a 10 días de que llegue el primero de julio. Lamentable esta situación porque no solo son los golpes, no solo son los golpes. Toda esta violencia que vemos hasta en pequeño llega a caer en las balaceras. Es lo que le comparto de esta situación. Gracias por ver el video.